Bien, hoy vamos a hablar acerca de la espirulina, un milagro de la naturaleza. ¿Sabías que además de ayudarnos a bajar de peso, la espirulina también es muy útil para regular la glucosa en casos de diabetes e incluso para combatir la anemia? Es impactante todo lo que esta humilde alga de agua dulce puede hacer en pro de nuestra salud. Desde que nos ayuda a bajar de peso, cubrir nuestras necesidades nutricionales, mantiene a raya las molestias alergias, fortalece el sistema inmunológico y asimismo favorece la salud cardiovascular e incluso previene el cáncer. Por todo esto y mucho más fue que la UNESCO la declaró como el alimento del milenio. Refuerza el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de manera admirable se encarga de protegernos y combatir cualquier elemento invasor, ya sea tumoral o infeccioso, que atente contra el equilibrio de nuestro organismo, pues resulta que esta increíble alga azul verdosa es un gran aliado de nuestro sistema inmune gracias al arsenal de polisacáridos que contiene. Asimismo, los virus, esos temibles organismos mutantes, a veces tan difíciles de derrotar, tienen en la espirulina a un mortal enemiga, debido a que los componentes que contienen, pues bueno, ayuda a que estemos protegidos ante todos esos virus. La espirulina contiene elementos impresionantes. Las enfermedades crónicas producen innumerables problemas como incapacidad, dolor, baja calidad de vida, gastos de todo tipo y muchos cobran vidas. Afortunadamente, hoy sabemos que contamos con la espirulina en nuestra batalla contra muchas enfermedades crónicas, tales como el cáncer y los tumores, debido a la gran cantidad de antioxidantes que posee, tales como la vitamina E, el betacaroteno y una enzima denominada superóxido. Adicionalmente, esta maravillosa alga tiene un efecto protector contra los efectos perjudiciales de la radiación, a la cual se exponen las personas cuando reciben tratamientos de radioterapia. La diabetes, gracias al efecto regulador de la glucosa que erjecen los carbohidratos complejos, el magnesio, el cromo y las vitaminas B1, B12 y B3 que posee la espirulina. Las enfermedades cardiovasculares, tales como la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares e infarto, ya que protege el sistema cardiovascular debido a los ácidos grasos esenciales, las vitaminas E, B6 y el selenio que contiene. Además, disminuye el nivel de colesterol en la sangre por medio del ácido gamma-linoleico. La artritis y el reumatismo. Estas condiciones degenerativas son combativas por los antioxidantes, el ácido gamma-linoleico, la serina y el ácido pantoténico, que se hallan en la espirulina. Los beneficios adicionales de la espirulina. Bueno, pues, ayúdala considerablemente a bajar de peso si se consume 9 gramos diarios. La clorofila, los polisacáridos, las enzimas y la fenilalanina y el cromo presentes en la espirulina ayudan a conseguir el peso ideal. Previene y combate la anemia por sus elevados niveles de hierro de fácil asimilación como lo son el magnesio, el ácido fólico y vitaminas B6 y B12. Asimismo, ofrece un gran estímulo funcional cerebral gracias a sus aminoácidos como la valina, leucina, niacina y soleucina, como también por su alto contenido de vitaminas B3, B1 y zinc. Hasta el líbido y el nivel de vitalidad son reanimados por la notable volumen de minerales, ácidos grasos, vitaminas, proteínas, sustancias fotoquímicas y aminoácidos contenidos en la espirulina. Por último, las criaturas desnutridas y los niños hiperactivos pueden recibir grandes beneficios gracias al alto contenido de minerales, vitaminas y aminoácidos presentes en nuestra amiga vegetal. Y bueno, ¿cómo consumir la espirulina? Esta poderosa alga se puede conseguir en distintas presentaciones, por ejemplo, pulverizada, en cuyo caso se vende por peso, a granel. La espirulina en polvo se puede ser agregada muy fácil a los jugos, a los licuados y los batidos. Otro modo de tomarla es en cápsulas o comprimidos. El beneficio de esta presentación es que ellos, en la espirulina, se encuentra bastante más concentrada, por lo cual se facilita el consumo de dosis mayores. En conclusión, la espirulina es una alga realmente fantástica que puede beneficiarnos a todos, tanto a niños como a adultos, y ayudarnos a la curación de muchas afecciones. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.